Cordial saludo a todos los televidentes de nuestro informativo DSL Deportes y Noticias, programa que estamos emitiendo a través de Cúcuta TV, Canal 8 de Cablechito. Arranca otra versión aquí en Coveas, en San Eduardo, otra versión de la final, con una junta directiva que viene trabajando encabezado por Luis Alberto Jiménez Navarro, lo mismo que el doctor Miguel Galindo, el señor Pedro, lo mismo lo que hace Chucho y otras personas que vienen trabajando al frente de esta importante corporación aquí de veteranos de San Eduardo. Un escenario bonito al fondo a mis espaldas y dos campeones, el de Senior Master, por ello estuvimos mirando las imágenes que vamos a observar a continuación y por supuesto el protocolo por parte del Ejército Nacional, de las porristas y de la organización de Coveas. Aquí están las imágenes y por supuesto vemos también imágenes del partido, del primer juego, de la categoría Master Campeón, el PSG y el segundo para el equipo Inter, donde se destacaron. Jugadores como el caso de Lázaro, el mismo Alfredo Chester Vivas que suma cinco títulos en este importante certamen. También vimos a Pardo, a Edgar Pardo y otros muchachos más en esta importante categoría. Aquí está el primer informe y la primera celebración del equipo PSG. ¡Arve. Yeah. Everybody needs a little bit of pain. Everybody needs a little bit of something. We all feel the rain. Cause we're all the same. No sun el amor. Mi ahora soy mejor. Esa es la bandera que por siempre seguiré. Solo hay un color En mi corazón Y una vida entera Yo por ti me jugaré We all need a A little bit of love A little bit of love A little bit of love We all need a A little bit of love A little bit of love A little bit of love Vas a ver Todo el mundo te viene a ver Ya no importa el color de piel Sube tu bandera La historia te espera y no pasa Lo que nos une está en el corazón Todos bailamos con una tensión Y estamos vivos por una razón Que el mundo entero se entregue al amor We all need a A little bit of love A little bit of love A little bit of love We all need a A little bit of love A little bit of love A little bit of love Felicitaciones nuevamente al equipo campeón A los amigos de la categoría máster Al PSG Lo mismo para el equipo inter El público asistió El torneo arrancó La final arrancó bastante tempranito Pero bueno Al final El público Acompañó a sus equipos En la otra ronda Que observamos En la categoría Senior Master El Deportivo Cali Allí se destacó la presencia Del gobernador de Norte De Santander El ingeniero William Villamizar Laguado Lo mismo La presencia De Pedro Silva Este joven jugador Que ha tenido un buen recorrido Aquí en el fútbol aficionado Y que también destacamos Jugadores interesantes Y de buen manejo de pelota Las imágenes La celebración El público Y un título más Para el Deportivo Cali Nosotros a través de nuestro programa Y a través de DSL Deportes y Noticias Los felicitamos A estos dos grandes equipos Primero repito Al gran campeón Al PSG Donde jugadores Como el caso de Javier Mendoza Cáceres Remolacho Pérez Todos estos muchachos Que han jugado Y posteriormente El Deportivo Cali Levanta la copa De este primer semestre Del 2018 Aquí en Coveace En San Eduardo Tantos países Mismas raíces Baby Que juntos Vienen a cantar Saying Can't you taste the feeling Feeling Mi trangón Con el corazón Look how far we come now Now, now, now There's beauty and a unity we found El camino fue largo Y pa' celebrar el lube Ven, va, va Baila, la, 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 la Hands up for your colors Malu, baby ¿De dónde viene mujer? En verdad ni quiero saber Baila suave, baila lento Nos juzgamos por la piel Todo el mundo está esperando este momento De Colombia hasta Rusia Saben lo que siento Me encanta este feeling El presentimiento De levantar la copa Y gritar duro al viento Gol En nuestra pasión Se siente la febre Cuando tocan el balón Gol No digas que no Lo gritamos fuerte Desde el corazón Saying Oh, oh, oh Can't you taste the feeling Feeling Saying Oh, oh, oh We all together singing Ven, va, va, va Baila, la, 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 la Aunque tú y yo No seamos del mismo lugar El camino fue largo Y pa' celebrar el lube La creación es al final de los directivos de COBEACE para que ellos también nos entreguen un balance de lo que fue ese primer título y la participación de los equipos aquí en Contienda en el escenario deportivo, en este campo sagrado aquí en la ciudad de Cúcuta. Aquí están ellos con nosotros. Gracias compañeros, un saludo muy especial a todos los televidentes de DSL Deportes y Noticias. Un invitado especial aquí desde el Hotel Ramada en la ciudad de Cúcuta a nuestro presidente de COBEACE, a Luis Alberto Jiménez Navarro, para que nos hable un poco, don Luis, acerca del torneo y también para que nos hable de esta linda experiencia en este primer semestre. Dos finalistas, primero el máster, ¿no? ¿Cómo le va? No, excelente. O sea, el equipo Paris Saint Germain, dirigido por el Jaco Rodríguez, que fue el último en ingresar y entró gracias a que en San Eduardo hay fair play, ¿no? Porque hubo un partido definitivo en el cual dos equipos, cualquiera de los dos que ganara, eliminaba al Paris Saint Germain y los dos equipos ese día entregaron todo y se fueron de empate y el Paris Saint Germain logró clasificar y mire que acaba de salir campeón en la final frente al Inter. Sí, y jugadores referentes, jugadores que han estado en muchos tornejos y la verdad que un escenario y un marco de público también bonito, ¿no? Por el tema del protocolo. No, excelente. O sea, la asistencia fue masiva, la cancha estaba súper llena, la gente disfrutó los dos partidos. Oiga, pero hay algo que llama la atención, Víctor, la churca Rodríguez, hermano del Jaco, la famosa churca que juega excelentemente el fútbol, lleva como 25 años en San Eduardo y no ha podido llegar a ser campeón. Ha estado en muchas finales y pensábamos que en esta iba a romper esa maldición de Garabá y no ha podido. Le ganó el hermano. Le ganó el hermano. ¿El Chester sumó otro título, el Chester Vivas? Chester es ese gran jugador que tenemos allá en San Eduardo, no entendemos cómo, pero el hombre siempre está entre los mejores equipos y termina siendo campeón. Termina siendo campeón el Chester. Se movió la palencia comercial, la galería como aquí, la gente vendió. Sí, eso es la idea también, ¿no? Claro, el objetivo es que todos los negocios que están establecidos allí, pues, tengan su, diríamos, su temporada alta. Y las finales son eso, las finales dan para todo. Todos los productos, todos los que tenían en disponibilidad en los inventarios se acabó. Sí, al final la otra, la Senior Master, logra quedar campeón en el Deportivo Cali. Ahí estaba Pedro Silva, también estuvo el Gobernador del Departamento, el Ingeniero William Villamizar, logado, y un buen grupo, ¿no? Oiga, el Gobernador también es otro que yo no entiendo cuál es la... siempre se acomoda en los buenos equipos, siempre termina apareciendo en las finales, y esta vez vuelve a ser el campeón el Deportivo Cali, y ahí está William Villamizar y ahí estaba Pedro. O sea, es una llavería impresionante que tienen como que la estrella viene orientada hacia ellos, porque siempre aparecen disfrutando los títulos. Y quedaron campeones. Sí, quedaron campeones. Don Luis, en la parte administrativa, ¿cuál fue el balance que le queda a ustedes? Porque en este primer semestre de ustedes que toman la responsabilidad de manejar esta Junta Directiva, y que veo que no está caminando, sino que está corriendo. La verdad es que el balance económico es muy bueno, Víctor, porque allá hay un presupuesto equilibrado, que es lo que ingresa, está ya presupuestado para ejecución. Nosotros hemos logrado hacer tres obras fundamentales, como fue la recuperación del parqueadero en su totalidad, que en principio parecía una cosa sencilla y terminó siendo de fondo. Y logramos cumplir con la premiación completa el mismo día sábado, sin tener que recurrir a créditos externos, sino con todos los recursos propios de la misma corporación. Luis, muchas gracias, porque tenemos presidente para rato allí en COBEACETA. Queremos saludar a todos, a Chucho, a Alex, a Benito, a todos los amigos allí, y a todos los socios. ¿Qué mensaje para ellos? La verdad es que todos los arrendatarios que están allí de los locales cada día hacen un esfuerzo. El último que llegó, Benito, colocó un punto alto. Él ha hecho una obra muy bonita ahí, o sea, mejoró las instalaciones de los locales que él arrendó, y yo creo que eso va a obligar a los otros arrendatarios a que también mejoren sus instalaciones y mejoren la oferta para los productos que le dan al aficionado y al asociado de la corporación. Eso es lo que queremos y eso es lo que buscamos, que cada día San Eduardo y la corporación vaya mejorando ostensiblemente. Gracias. Felicitarlo, doctor Galindo, por la organización, por el cumplimiento y porque se vio algo diferente. ¿Cómo le va? Gracias, Víctor. De verdad, pues, el 7 del sábado se conmemoró la clausura del torneo Senior, Master y Senior. Realmente, pues, nosotros los de la Junta quisimos darle un tono diferente, como se venía dando el manejo de esta premiación, Víctor. Realmente, estamos muy contentos, primero, porque la corporación cumplió con los premios exigidos. Segundo, allí los que tienen sus casetas salieron muy contentos porque hubo bastante gente, Víctor. Hacía años que no se veía la corporación, la familia de Coveace llena de este escenario y, sobre todo, también la disciplina de las personas que asistieron. Allí hubo un comportamiento muy bueno por parte del público, los mismos socios, todo el mundo salió muy contento y eso era lo que queríamos nosotros, la directiva, dar un tono diferente para volver a establecer que la gente vuelva allí a la corporación Coveace. Y, de nuevo, pues, nosotros como Junta le estamos haciendo una invitación a la gente que se acerquen allí. De verdad que esto es una familia y lo que prospera allí es, primero que todo, el fútbol y la familia. La familia. Yo, la verdad, me sentí muy feliz y orgulloso de pertenecer a Coveace, felicitarlos a ustedes como directivos en cabeza de Luis Jiménez, de Pedro también, de ustedes, del mismo Lalo, de todos ellos. Y, la verdad, que la parte comercial se movió muchísimo. Algo que llamó la atención fue el portocolo. El ejército estuvo allí también y las bastoneras del Cúcuta, por ti, o las porristas. Sí, y realmente, primero que todo, agradecerle a nuestro comandante de la Brigada 30, del ejército de la ciudad de Cúcuta, porque a él también le gusta el fútbol, el coronel. Y fue una persona muy amable con nosotros, la verdad, fui y hablé personalmente con él y nos facilitó parte de la banda marcial que hizo allí, interpretó los signos, el hino nacional y el hino del departamento norte de Santander. Y también, que más que las porristas de nuestro glorioso Cúcuta Deportivo, que admiro mucho y esperamos que sea campeón nuestro Cúcuta Deportivo. Igual, las porristas del Club Hans también son unas niñas de que están haciendo sus ensayos para igualmente fortalecer estas porristas del Cúcuta Deportivo. Fue un escenario muy bonito y la gente muy feliz, Víctor, y sobre todo el entusiasmo de familia, que es lo que siempre hemos venido recalcando nosotros allí. Igualmente, se hizo unos reconocimientos a unas personas que están comprometidas con la corporación COVEACE, con la familia, como es el señor gobernador William Villamizar, el doctor Ergas Bernard Jauregui, que también él juega allí y es una persona que tiene un compromiso y sobre todo una lealtad con la corporación. Igual, se le hizo reconocimiento a Omar Espinosa, esta persona que hoy en día está con la selección femenina de fútbol, está en Barranquilla, pero es un señor que está muy comprometido siempre con nuestra corporación, con todas las administraciones ha trabajado Omar Espinosa. Igual, los otros reconocimientos que se le hicieron a las demás personas por ese compromiso con nuestra corporación de que todos unidos, pues vamos a sacar adelante la familia COVEACE, Víctor. Dos campeones, ¿no? El equipo del PSG y el equipo deportivo Cali. Pues sí, Ala, esto es muy raro allí. El equipo de máster fue el último que pasó a clasificar y mire la sorpresa que fue el campeón de los másteres, de nosotros los viejitos. Y el equipo de 40 donde juega nuestro gobernador William Villamizar, oye, fue un equipo muy parejo durante todo el torneo y se lo merece, se mereció y ganaron 2-1 y realmente pues allí como se dice, gana el mejor y listo. Y eso fue lo que pasó, ganó el equipo de William Villamizar Laguado, un equipo que fue muy continuo, fue muy permanente, tanto su cumplimiento en todo el torneo y se lo mereció, de verdad que sí. Y a todos y cada uno se le dieron su respectivo premio, tanto a la valla menos vencida, al goleador, se le dio premio también al mejor equipo por su puntualidad, que fue el Patriota, y al, no recuerdo ahorita, al otro equipo de la categoría máster, que también se llevó su premio también. Igual los otros premios también, se le dieron sus medallas a cada uno de los integrantes de los equipos, sus camisetas de campeón. Era tan así, Víctor, que sorprendente, era a la una de la mañana y la gente todavía tenía su camiseta puesta. Eso daba a entender que estaban felices. Y vamos a continuar y nosotros lo que queremos es reformar la corporación, de que la familia vuelva allí y que a futuro pensamos, si Dios lo permite, Víctor, dentro de la propuesta de nosotros, la Junta, es ponerle silletería a las gradas que hay allí y formar, si Dios nos lo permite, vamos a ver si formamos una cabina para nuestro locutor allí permanente, que es el famoso PECA, que también, pues, eso es lo que queremos. Hace falta eso y para que nos sentamos más cómodos. Y ver que de aquí a mañana, de pronto, invitar a otros equipos, tanto de la ciudad o fuera del departamento, que vengan a competir, porque la verdad este campeonato tiene un rol a nivel nacional. Se puede competir, igual con el Olaya, con un campeonato que se hace en Cali también, que es muy bueno, pero nosotros somos muy organizados. La verdad, pues, me gusta el trabajo de Luis Jiménez, del doctor Casadiego, que es un juez, y Lalo, la Lomadera, el famoso La Lomadera, que todos tenemos compromiso, y con Pedro Carvajal, que es un socio fundador, que es poco de los socios fundadores, que lleva más de 30 años en la corporación, y así como el señor que se retiró también, de 74 años jugando este señor, y qué bonito, ¿no? Vimos que los compañeros lo aplaudieron, jugó 20 minutos y dijo, no más, no puedo jugar más fútbol, y voy a colgar los guayos, pero los guayos en la pared, no le va a pasar nada más. Simplemente un tono muy bonito del señor, con 74 años de edad. Doctor Miguel Galindo, muchas gracias, felicitarlo nuevamente, y muy amable. Oye, Víctor, gracias a usted, de verdad, que usted siempre ha tenido un compromiso con la corporación, en todos los escenarios deportivos, y eso es lo bonito, lo que queremos, de que así como usted, se vincularan otros periodistas, que les guste el deporte, y que allí, vayamos allí, de verdad, que es bonito pertenecer a la familia Coveace. Muchas gracias, Víctor. Bueno, gracias a todos los televidentes por continuar con nosotros. Esta es la noticia, la información que se generó el fin de semana. Agradecerle también al Ejército Nacional, lo mismo, a los porristas del Cúcuta Deportivo que estuvieron presentes, a los patrocinadores, y por supuesto, agradecerle a todos ustedes por estar atentos de los hechos que son noticias aquí en Cúcuta. Un abrazo y continuamos con más de DSL Deportes y Noticias.